Música Estos días hemos estado principalmente en la zona de Oaxaca. Hemos visitado varias comunidades, entre ellas muchas comunidades indígenas. Y nos ha dado una idea muy general y muy particular de lo que es el estado de Oaxaca. Este proyecto principalmente se trata de establecer huertos urbanos, por así decirlo, huertos pequeños, de hortalizas. Principalmente para que los agricultores o las personas de las comunidades, entre ellas muchas comunidades indígenas, vayan conociendo un poquito de la nueva tecnología, que nosotros de alguna forma se las estamos acercando y le estamos regresando un poquito de tanto que nos han dado principalmente a nosotros como Inger. Entonces para mí este proyecto siento que sirve mucho principalmente para darnos cuenta de que a esas personas que tienen muchas ganas de trabajar en los pueblos indígenas, podemos apoyarlos y podemos ir enseñándoles un poquito de lo que pueden llegar a hacer en un cierto momento. Gracias al apoyo de nuestros proveedores, de todas las personas involucradas, hemos desarrollado este proyecto para apoyar un poquito a esas personas. Para nosotros nos llena de entera satisfacción estar hoy en comunidades de Oaxaca, donde convivimos con agricultores, donde los estamos empoderando, donde estamos dándole herramientas para que el agricultor produzca sus propios alimentos. Nosotros estamos satisfaciendo la gran necesidad que se da en la parte de la alimentación. Como sabemos, México es un país en el cual se pueden producir diferentes cultivos, es megadiverso y no se diga el estado de Oaxaca, que tiene presentes todos sus climas, tiene buenas tierras y tiene buen potencial para desarrollar cualquier cultivo que el productor decida implementar. Yo creo que a través de ustedes hoy podemos hacer innovaciones tecnológicas que vienen a ayudar y a fortalecer el campo, en este caso oaxaqueño, pero sobre todo cómo lograr que el productor tenga un ingreso mejor, con mejores plantas, con mejores cultivos, tolerante tanto a sequías como a plagas. La verdad, creo que para nuestra comunidad va a ser muy bueno, para las personas que tenemos el privilegio de haber recibido este apoyo. Y me gustó, le digo, es muy bueno. Este proyecto viene a reforzar y viene a empoderar también un proyecto de educación financiera que estamos trabajando con los niños, un trabajo de emprendedurismo que estamos haciendo con los niños de la comunidad. Y lo que ustedes están haciendo, lo que Ahern va a hacer con los niños de SEGACHE, es empoderarlos, es ayudarlos a tener una mejor visión de lo que ya de por sí venimos haciendo con ellos. Y el proyecto que Ahern trae, pues es buenísimo, porque es lo que ellos saben hacer y es lo que los niños van a fortalecer sus ideas, sus habilidades, sus capacidades. Y yo te aseguro que esto va a ser un detonante para la comunidad. Lo que queremos a grandes rasgos es producción y más que nada ya ahorita en estos tiempos en que el planeta está cambiando por cuestiones climatológicas, el efecto invernadero y aparte por los cambios climáticos, necesitamos ya generar nuestro propio alimento. Y si con estos huertos familiares podemos ayudarnos a nosotros y al planeta, pues sería lo ideal. Personalmente yo me siento muy contento, muy emocionado, muy feliz también de que Oaxaca haya sido seleccionado, ya que en Oaxaca hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente con ganas de salir adelante, hay gente que necesita también esta ayuda. Entonces para nosotros es muy importante y la verdad me siento muy agradecido de que Oaxaca haya sido seleccionado y que todas las personas a las que estamos apoyando también están muy, muy contentas. Son comunidades totalmente indígenas que sí necesitan el apoyo porque ellos van a la ciudad a veces sin maldad, sin pensar o sin creer que existe una enfermedad y resulta infectado. Es mejor que tengan en su pueblo sus legumbres, todo lo que nos da nuestro huerto para que no tengan que viajar allá y ese es un apoyo muy grande que les dan. Pues cuando uno necesita, pues las demás personas ahí están con nosotros y pues es como te digo ahorita, todos necesitamos pues de todos y es lo más importante para nosotros, es la familia y la comunidad. Pero necesitamos a alguien que sueñe lo que nosotros soñamos y que le impulse y le meta juntamente con nosotros. Y esa parte es fundamental que se preocupen también en la transferencia tecnológica que ustedes como empresa hacen a los productores. Yo creo que eso es una parte de agradecerlo porque te digo, eso nos falta en Oaxaca, innovar. Y eso es lo que nos anima para seguir nosotros con nuestra labor que tenemos. Nosotros en este proyecto estamos poniendo completamente todo nuestro corazón, todos nuestros valores, todas nuestras ideas están en este proyecto. Queremos llegar principalmente a las comunidades, a cada niño, a cada mujer, a cada hombre trabajador y poner esa semillita de Inger para que crezcan y principalmente cosechar en un futuro. Acuérdense que seguimos creciendo juntos.